Y un día como hoy, hace 20 años, un grupo de terroristas del MRTA tomó por asalto la residencia del embajador de Japón. Luis Jean Petri, vicealmirante de la Marina de Guerra y ex rehén, cuenta en la siguiente nota detalles de cómo ayudó a los comandos Chavín de Guantar en la operación de rescate. La imagen de aquella noche aún está en sus recuerdos. Para el vicealmirante de la Marina de Guerra y ex rehén de la Embajada de Japón, Luis Jean Petri, el 17 de diciembre no es cualquier fecha. Es un día especial porque cambió la vida de mí y de mi familia, para mal, desgraciadamente. Durante 126 días, 14 terroristas del MRTA, encabezados por Néstor Serpa, mantuvieron como rehenes a 72 personas en la residencia del embajador de Japón. Luis Jean Petri contó que al saber que se había infiltrado un sistema de escucha, empezó a hablar cerca de todos los objetos que ingresaban a la residencia y que para confirmar que lo escuchaban, pidió que toquen la canción de la cucaracha. Como había música afuera que tocaban, les pedí que tocaran la cucaracha si me estaban escuchando y eso sucedió. No fue la cucaracha que no puede caminar, sino una cumbia la cucaracha. Fue a través de estos micrófonos que pudo pasar información de los terroristas a los comandos Chavín de Guantar. En febrero llegó la guitarra con los micros y todo eso que sirvió para transmitir, según los servicios de inteligencia, alrededor de 5 mil mensajes de adentro a afuera y afuera adentro. Y eso, en alguna forma, ayudó a clarificar la situación nuestra y las formas de hacer el ingreso dentro de la embajada. Han pasado 20 años desde aquella noche y aún los recuerdos siguen siendo duros. Los comandos que salvaron la vida de los rehenes hoy siguen un proceso por delitos de lesa humanidad. Me parece sumamente injusto, sumamente injusto que ese tipo de actitudes se están tomando contra gente, que lo único que hicieron fue luchar con un grupo de terroristas, no un grupo de luchadores sociales como quieren hacerlos aparecer, y como dice la Comisión de la Verdad. Desde su página oficial de Facebook, el encarcelado expresidente Alberto Fujimori recordó la toma de la residencia de Japón a través de una carta donde da detalles de las acciones que se tomaron para rescatar a los rehenes secuestrados por el MRTA. Gracias. Gracias.